Más música, menos dolor, menos penas, menos tristezas, R.A.P. Si se puede ser feliz, con tan solo un poco de esta música, más música. Se quedará con las aidas, en esta vida, estamos solos, solo hay que vivir. Más música, la más avanzada medicina para limpiar mis penas, las pruebas eficaz para mi espíritu y alma. El único remedio en una stingresa fue el sistema auditivo, ese antídoto capaz de llegar hasta mis penas. En definitiva, es la única salida, por ese R.A.P. ese medicamento tiene su orgulante por vida. Y al día hay un gran nudo que difiero a través de mis oídos, es la única forma de ir a los colores y odios. Mi mente de los manos se aleja, la paz conmigo viaja, salen mis cicatrices. El dolor baja a medida que suben los decibeles de estos amplios hipercusiones. Ya no hay dolor, ya no hay dolor, ya no hay dolor. La vida baja a medida que suben los decibeles de estos amplios hipercusiones. La manera correcta, la edad no importa, de la mente la vida es corta. Sube el volumen, aumenta el consumo de esta adictiva y efectiva droga. Y verás como las penas se ahogan. Y las tristezas y amarguras de que las padecen, entre melodías se desvanecen. Ya, la vida es dura, sí, pero tenemos la cura. No hay dolor, ya no hay dolor, ya no hay dolor. La música es mi alma, la música es mi alma. Siempre hay que ser una salida. No hay salida, no hay salida, no hay salida. No estamos solos, no hay que vivir. La vida baja a medida que suben los decibeles de estos amplios hipercusiones. Ya no hay dolor, ya no hay dolor. Se curaron las penas, se curaron las penas.